Ya estamos de regreso, hemos conocido en los últimos días, aquí hemos tenido información al respecto una serie de manifestaciones en Dolores Hidalgo. El tema es la inseguridad. No es nuevo, Dolores Hidalgo ha ido padeciendo una ola de inseguridad desde hace tiempo, pero parece que la gente ya está al límite. En el teléfono está Osvaldo Rodríguez, él es vocero de una organización, empresarios en pro de la seguridad en Dolores Hidalgo. Don Osvaldo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues pónganos al tanto, ¿qué está pasando en Dolores Hidalgo? ¿Qué ha venido pasando a lo largo de los últimos meses que los tiene a ustedes preocupados y que ya los sacó a las calles? ¿Qué tal? ¿Arnolfo, verdad? Arnoldo, Arnoldo Cuellar, sí, a sus órdenes. ¿Qué tal, Arnoldo? Mira, sí, hemos tenido una preocupación que se ha venido manifestando ya, no es en meses, ya es en bastante más tiempo, que empezó con la Asociación de Artesanos y ya se han ido uniendo más gente de otros gremios, que es como son los de las tiendas de abarrotes, como gente de ciertas colonias, sobre todo en las afueras de la ciudad, en donde hay falta de personas para proporcionar seguridad, principalmente. ¿En este momento se refieren sobre todo a la tarea preventiva que hace la Policía Municipal o hay otro tipo de involucrados? Sabemos que han tenido reuniones incluso con algunos subprocuradores de la Procuraduría General de Justicia. Sí, de hecho, en la última, bueno, ya por los medios han de saber que en la última manifestación pública pacífica que tuvimos, se platicó con el Procurador de Seguridad y nos dijo que inclusive él estaba pidiendo más elementos para monitorear y dar seguridad a las zonas aledañas a Dolores Hidalgo, como es la colonia Lindavista, principalmente, que es donde más hemos tenido un índice alto de violencia. ¿Qué delitos son los que más se presentan, los que los tienen preocupados? En este momento, entre los que, te voy a decir muy generalmente, entre los que tenemos esa extorsión, tenemos robo, robo a mano armada. ¿A casas, habitación, a negocios? Habitación a locales, en nuestro caso va la gente de, por ejemplo, Las Gaceras, que son los que están cobrando por ahí y los roban a mano armada. Entonces, eso ya levantó una alerta, ¿no?, de que todos queremos una ciudad pacífica, como es Dolores Hidalgo, es una ciudad muy pacífica y tenemos nuestra, como ciudadanos, tenemos nuestra responsabilidad de pedirle al gobierno de que nos apoye con más seguridad y con algún plan para poder enfrentar toda esta situación. Don Osvaldo, ustedes creen, digo, es difícil que ustedes lo sepan, pero es delincuencia local, son grupos de delincuentes que llegan de otras partes. ¿Qué impresión tienen de esto? Mira, de momento yo creo que es, pues como en todas las ciudades, llega gente de fuera y no tenemos bien identificado si es de gente de otro lado, pero por lo mientras aquí se ha incrementado la delincuencia. Bueno, y a todo esto, el presidente municipal, Adrián Hernández, ¿ya dialogó con ustedes? No. No obstante que se han manifestado y no han sido manifestaciones bajas en asistencia, las hemos visto muy nutridas, ¿nadie ha salido a platicar con ustedes de la autoridad local? De hecho, nada más ha salido el secretario. En el caso de la presidencia, fue el secretario el que nos... Secretario del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Para ofrecerles algo, para escucharlos, ¿qué pasó en esa reunión? Recibir nada más nuestro oficio. O sea, él nada más nos dijo que se iban a comunicar y no se han comunicado hasta la fecha. Y volvimos a ir para ofrecerle una plática en un lugar público, bueno, en un lugar cerrado, pero no nos han dado respuesta. ¿El gobierno del Estado, alguna interlocución, aparte con la Procuraduría de Justicia? Como te decía, el contexto, al gobierno del Estado ya lo contactamos, pero con el gobierno del Estado es en base a oficios. Hemos llevado oficios, hemos llevado firmas de gente preocupada por la seguridad. Nos lo decida algo y ver qué es lo que se puede hacer. Lo llevamos al gobierno del Estado y nada más nos dio un acta de recibido, bueno, el acuse de recibido, y estamos esperando respuestas por parte del gobierno del Estado. Pero también pensamos, y ya se hizo, llevarlo también hasta la Cámara de Diputados, si es necesario. ¿Algún tipo de organización autónoma para contribuir ustedes a que la seguridad, se incremente, organización entre vecinos, lo han planteado también? Ahorita lo estamos, se está planteando a ver cómo nos podemos organizar y es como queremos dialogar tanto con el presidente que está ahora, como con el presidente electo, para ver en qué podemos apoyarlos y que ellos nos apoyen. Gobierno del PRI en este momento va a concluir ya y va a entrar el PAN, ganó el PAN las elecciones en Dolores. ¿Cree usted que tuvo que ver el tema de la inquietud ciudadana por la seguridad en este cambio, en esta alternancia de un partido a otro? No, no. No. Bueno, se tocó PRI, PAN, pero la seguridad es… Digo, lo sé, pero la gente no está un poco inconforme por lo que está pasando y piensa que una opción diferente puede contribuir a ayudarle? ¿O siente que eso no influyó? Es como… bueno, pues es como… es un cambio de ámbito, pero pues como no ha empezado a… A gobernar, claro. A gobernar el PAN, no te podría dar una respuesta. ¿El alcalde electo tampoco ha tenido interés en reunirse con ustedes? No, 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 él ha manifestado todavía menos interés. ¿Menos aún que el actual alcalde? No, no se ha respondido en lo más mínimo. Es Juan… ¿cuál es su apellido? Juan Rendón. Juan Rendón, así es. Oiga, vamos a estar atentos a lo que pasa, abrimos un canal de comunicación, no perdamos el contacto para que nos diga qué medidas van a tomar ustedes, qué respuestas tienen de las autoridades y seguimos atentos a lo que pasa en Dolores Hidalgo, ¿le parece? Y nosotros encantados, de proporcionarte toda la información que se necesite. Gracias, don Osvaldo. Lo estamos transmitiendo ahí también en el canal TV Independencia de Dolores Hidalgo, además de por internet. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No, por nada. Es Osvaldo Rodríguez, vocero de la Organización Empresarios en Pro de la Seguridad de Dolores Hidalgo. Voy a una pausa.